A ver niñas y niños, evitemos que el mosquito transmisor del Tengelachín con Gunia llegue a nuestro hogar, realizando juntos estos pasos. ¿Listos? ¡Sí! ¡Lava! Tilajos, patios, floreros y pilas. ¡Tapos! Recipientes que almacenen agua. ¡Voy ya! Cubetas y botellas que no utilices. ¡Sí! Objetos interribles que almacenan agua. Vamos todos juntos a cuidarnos, el mosquito vamos a cavar. Y si todos juntos nos cuidamos, el mosquito no nos va a picar. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora ya sabemos qué hacer! Si seguimos estos sencillos pasos, cuidaremos nuestra salud. Porque sin mosquitos, no hay Tengelachín con Gunia. Secretaría de Salud